Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos una vez más a este su canal de ayuda humanitaria El día de hoy les vengo a compartir una muy buena noticia para todas aquellas personas que deseen un mejoramiento de su vivienda y que vivan en la ciudad de Bogotá Como ustedes saben tenemos el programa Casa Digna Vida Digna el cual nos brinda unos mejoramientos de vivienda en cuanto a la sala, pisos, baños, cocina, fachada todavía no estás inscrito en este programa, no sabes de qué se trata, no sabes cómo consultar las convocatorias pues acá arriba yo te dejo un vídeo en el cual tú puedes ingresar y ver de qué se trata todo este programa Pues bien, paralelamente la Alcaldía de Bogotá con la Secretaría de Hábitat han lanzado un programa pero exclusivamente para las familias que viven en Bogotá y que también deseen un mejoramiento de vivienda, vamos a ver de qué se trata Bien, a continuación yo les voy a dejar con un vídeo de la Secretaría de Hábitat en el cual nos van a mencionar cómo pueden acceder a este subsidio, cuáles son los requisitos cada detalle de este programa aquí no lo van a dejar entonces los dejo con este vídeo, no olviden de suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones hasta luego y nos veremos en una próxima oportunidad Secretaría de Hábitat, muy buenas tardes, le habla Manuel Durán Es doña María, está llamando a preguntar sobre los subsidios de mejoramiento de vivienda Claro doña María, con ese subsidio le mejoramos su baño, su cocina, las habitaciones, la zona de ropa y hasta el fecho de su casita Si su merced, es importante que tenga en cuenta lo siguiente, que su casa esté con las condiciones físicas para materializar un subsidio que los ingresos del hogar no superen los 4 salarios mínimos legales vigentes no poseer más de una vivienda y tampoco haber recibido subsidios de mejoramiento anteriormente Si tu casa se encuentra ubicada en uno de los territorios priorizados, deberás reportar Certificado de Tradición y Libertad si eres propietario La declaración juramentada si eres poseedor Debes anexar los documentos de identidad de cada uno de los integrantes del hogar y un servicio público Recuerda vecino, el programa llega a tu barrio sin intermediarios Recuerda que no debes desplazarte a ningún lugar para solicitar el subsidio La Secretaría identifica y da prioridad a los sectores de la ciudad más necesitados Sigue nuestras redes sociales para saber dónde y cuándo estaremos realizando los próximos mejoramientos de vivienda